Por ahí estamos, para el Moncada, el Vega y el Ponchis, que nos están acompañando ¡Vamos a bailar! ¡Y ya sola! ¡La Zampoesana con tambores y guitarras! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, joven! ¡Vamos a bailar! ¡Y yoca! ¡Y el Ponchis, los Mañanos morilenos! ¡El más sabroso! ¡Sabor! ¡Dice! ¡La Zampoesana! ¡Sera la Zumbia! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡De la Gago Sález! ¡Y los Marías 13! ¡Y el Ponchis, los Mañanos morilenos! ¡El más sabroso! Para Miguel Reyes, de parte pequeño ¡Aziz La Huerta! ¡Sabor! ¡Lore Díaz, Samurai Langer! ¡Gonichilas Killer! ¡Soy el elenco de los Mañanos morilenos! ¡Chicos malos, el buenillos locos! ¡Gatsuki! ¡Pijín! ¡Lukineles! ¡Alma Sonido, la Zumbia 16! ¡Banda burra! ¡Panel Riguario, el Clip, el Chitón! ¡Y toda la Morelia! ¡El increíble Sonido Samurai! ¡Seguítenos a usarlo por moda por ocasión! ¡Ese gusta el corazón para mi niña Islip! ¡Samore Cholo, la Zumbia 16! ¡El barrio de Yolotupén! ¡El más sabroso! ¡Panel Leandres y la Zumbia 16! ¡Solideros de Movimiento! ¡Ahí va! ¡El Taqueche y Richard Pecas! ¡Pero Susi! ¡Dola Polibanda! ¡Caracoles! ¡Váganse a un barrio de los perros! ¡El más sabroso! ¡La Gualda Sabrá y Padrecito Lois manifiesta! ¡Parancer y bonito! ¡Tierros y Gaitones de la Calavera! ¡Flexi Bañé! ¡Difundiendo el Movimiento Semillero! ¡La Banda que les gusta gritar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carnel Loco! ¡Sensación Pizarra! ¡Chicas Esther! ¡Ageritos del Sabor! ¡Niños de la 13! ¡Panchitos Gano 29! ¡Y para el... ¡Niños del Huepa! ¡El increíble sonido Samurái! ¡El Ocho Roño! ¡La Guitarra! ¡Y los yo que nací en la Intervictoria! ¡Somos de la estación que nació para hacer historia! ¡Sus 16! ¡Barreo Campulín! ¡Para el cholo y mi chiquita Yare! ¡Para mis amores! ¡Li! ¡Oy! ¡Toda la banda de Toluca en la estación Chupo Fuerte! ¡El famoso poli! ¡Para el Kike! ¡El leco de los tambores! ¡El leco de los tambores! ¡El cumbia! ¡Para que lo goce! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Venga para Beto Ayerli! ¡Polonia Popular! ¿Cómo dice? ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Para mi compadre el domingo! ¡El barrio de los perros! ¡Para el diablo rigoroso! ¡Chupacabras! ¡Venga el chino sombra! ¡Povo! ¡Sama Chicharo Cecilio! ¡El famoso Charenito! ¡Para el pollo! ¡Y mi niño de churros! ¡Más Saciones B! ¡El más sabroso! ¡Venga para Beto Ayerli! ¡Povo el motor! ¡El tanteo! ¡Cumbia! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Y tambores y guitarras! ¡El más sabroso! ¡Cumbia! ¡No lo dice! ¡El increíble sonido samurai! ¡El más sabroso! ¡Oye nomás! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El sanache! ¡Cumbia! ¡El más sabroso! ¡Y para el famoso! ¡Va el pequeño! ¡Y los pequeños dragsters! ¡Samuray de corazón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Para el pamito y el niño bu! ¡Del tío Pelón! ¡Que le mandamos un saludo! ¡Hasta noche! ¡Cumbia audio! ¡La música y el sabor! ¡Van a pasar a toda la esquina del sabor! ¡Que el próximo 27! ¡Nos vemos allá con YouTube! ¡La presencia de Miguel Martínez! ¡Y cariño!